Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy como se ve por pantalla voy a enseñar o sea esto fue como poco a poco ¿vale? no está todo en la cesta porque primero llené una bolsa después necesité otra y al final pues lo he metido todo en esta cesta productos que salen de mi colección por una o por otra razón, ahora lo vamos a ver no estoy sentada como siempre porque no es tarde, son las 4 y cuarto pero me he sentado para grabar un vídeo pensaba que se me iba a ir la luz, como no se me ha ido del todo pues voy a aprovechar ya que estoy emperifollada y vamos a hablar de los productos que salen de mi colección, bye bye empezamos por los productos que tengo aquí fuera que son los últimos que he incorporado a esta cesta son 3 labiales ¿vale? porque me quedaba sin espacio, si no lo sabes porque no hayas visto vídeos anteriores yo tengo un cajón donde tengo separadores individuales para los labiales entonces no me gusta tener labiales que ruedan por el cajón, así que si me compro labiales nuevos o me los regalan hay labiales que tienen que salir como tengo tantos, pues la verdad no los voy a echar de menos a lo mejor alguna vez en mi vida sí pero yo creo que dentro de un año se me ha olvidado que los tenía así que seamos realistas es que no un labial bastante especial que de hecho ha sido el último que he metido en la cesta porque es un color que no tengo en otros labiales es el 110 de la colección de Kate para Rimmel es un labial bastante especial pero en los últimos 3 años a lo mejor me lo he puesto una vez que sí, que es especial ok, pero no el siguiente labial es de la gama Mark de Avon el tono Nudeity Toot es un labial cremoso pero en formato gloss no en formato barra es bastante cómodo de llevar y el color es bonito pero tengo otros muy similares y al final no tiro tanto de este aunque en el último año sí que ha sido uno de los labiales que sí que me he podido poner más en comparación con otros tonos pero si voy a elegir un nude pues normalmente no tiro por este así que como tengo otros a la cesta y por último bueno, por último de los que tengo ahora mismo aquí juraría que hay más labiales el tono C02 Nude Purism Purism de Catrice este en este caso es un labial en barra es que no me acuerdo ni cómo han llegado estos labiales a mi vida porque yo no me compro tantas cosas otro nude que me gusta que he utilizado pero de hecho tiene un huequito para ser un labial en barra pero lo mismo o sea, me gusta pero tengo otros que me gustan más de MAC por ejemplo que prefiero deshacerme de esta antes de deshacerme de otros no es que no me guste ninguno de estos tres labiales es que si tengo que meter nuevos pues tienen que salir algunos vamos con una de las cestas una esponjita por ejemplo esta esponjita que está la pobre destrozada y la pasa lo mismo que le pasó a la de Corazona en este caso esta es de Beauty Blender en un tono verde precioso que le han salido puntitos esta la tenía siempre en el tocador y cuando la fui a usar hace poco pues vi que tenía puntitos así que para afuera prefiero las esponjas grandes porque aunque esta cuando la moja está bien para la ojera es que las otras tampoco están mal a mí no me molesta utilizar una de las grandes por la zona puntiaguda así que al final pues esta no la utilizaba tanto y no volvería a comprar una de ese tamaño otro producto es el colorete de Biocura que se compraba en el Lidl o en el Aldi en el tono 76 Sunset este es un colorete muy natural muy de buena cara me gusta mucho pero no me caben los coloretes últimamente me he comprado unos cuantos coloretes sobre todo en crema y en el sitio donde tengo los coloretes es que no me caben o sea esto es un decluttering porque no me caben las cosas que tampoco lo voy a enseñar en el canal ni en los posts de Instagram porque no se puede conseguir un producto que este sí que es verdad que no lo he utilizado tanto y no me gusta tanto es de Kiko el rolling eyeliner de estos que es como un disquito que se pusieron tan de moda en un tono dorado ¿cuál es el problema? que no pigmenta prácticamente nada creo que no lo vais a ver te deja ahí una línea dorada pero es tan sutil que prefiero otros productos que tengo para delinear ya sea en crema o en lápiz y encima ponerle glitter o sombra antes que esto no lo he utilizado prácticamente nada así que se va afuera por aquí también sale una sombra en crema de Kiko es posible que salgan muchos productos de Kiko pero es que también he comprado muchos productos de Kiko en mi vida y se me ponen malos el tono 31 de estas grandes que era de una colección de rombos parece y el problema es que se me ha roto para una vez que lo fui a coger para utilizarlo pues estaba roto y así es muy complejo maquillarse pues eso que es un fastidio utilizarlo el color me gusta las fórmulas de estos jumbo me gustan de hecho sigo teniendo algunas en mi colección y aunque pasen los años funcionan bien lo que pasa es que esta pues se ha separado es un coñazo utilizarla una máscara que esto lo voy a tirar porque iba a decir es que está guay es morada la puedo utilizar mi sobrina pero es que esto tiene tantos años está un poquito seca pero es que aparte eso tiene muchísimos años no lo he utilizado demasiado porque al final no es que yo sea de ponerme pestañas de colores soy más de ponerme glitter o cosas así y bueno era de Deli Plus Color City alguna vez lo utilicé no estaba mal si quieres buscar alguna de color y la ves en Deli Plus a mí me gustó los precios tampoco son nada exagerados este era el tono lila es un morado bastante fuerte yo no considero que sea lila pero bueno es bonita lo que pasa es que tiene bastante tiempo y la voy a tirar así que la voy a poner aparte otro producto en polvo en este caso es el Macall Wet and Dry Power Foundation ah que es una base yo lo he utilizado siempre como polvo cuando me la ponía me la veía un poco oscura y es verdad que te puede aportar cobertura más cobertura que no me suelen aportar mis polvos pero sobre todo es el color que aporta color así que para mi piel no me va muy bien la he estado utilizando este año alguna que otra vez pero no me convence un producto que lo tengo a media y es para es para matarme bueno a media no he gastado bastante es el Dr. Lip que es un producto cuyo ingrediente es Medical Grades Lanolin yo suelo utilizar Lanolin puro en botes gigantes que te lo compras y te cuesta lo mismo que este pero de verdad los botes son de 100ml y esto tiene 15ml y te cuesta incluso más fue un robo pero funcionaba muy bien entonces este fue el primer producto de Lanolin que yo probé que me vino en alguna de estas cajitas mensuales y me enamoré entonces me compré lo otro ¿qué pasa? pues que no llegué a terminar esto y esto es que se ha secado completamente está muy duro y total que tiene mucho tiempo pero funciona muy bien lo que pasa es que yo no recomiendo comprar este sino comprar Lanolin 100% ¿qué pasa? que este huele bien el Lanolin no huele perfecto tiene olor y no es agradable pero prefiero porque esto es una rajada me deshago de un eyeliner que es de Amazon iba a decir de Avon vino en el calendario y es que está sin tocar porque yo no utilizo eyeliners entonces pues nada que lo utilicen mis sobrinas que seguramente le sacarán mucho más partido que yo ya sí que utilizo liner pero no lo utilizo así en gel y al final ese es que no lo he probado así que pues ya está un eyeliner que me gustó un montón en su momento de Catrice duocromo era una novedad totalmente porque en ese entonces no se llevaban tanto las cosas duocromo y el problema es que los componentes como que se han descompuesto un poco y esto ya no brilla mucho la verdad no brilla nada está líquido más espeso por otro lado pero era entre marrón y azul rosa era un tono súper chulo me gustó lo utilicé en su época pero ya pues como que es muy antigüito y esto en verdad es para tirar otro producto que no utilizo mucho que también vino de abón en el calendario por eso no me gusta comprar los calendarios ya hechos porque es que hay muchos productos que al final no te convencen y no los querías es una sombra en polvo en un tono muy bonito pero que al final yo esto pues no lo utilizo jamás porque yo me voy primero para una paleta y me es mucho más cómodo que utilizar esta cosita es que no sé si la he llegado a utilizar alguna vez yo creo que no entonces para que lo utilice mejor otra persona porque suficiente maquillaje tengo yo otro producto que este también va a la basura es el delineador de inglo en el tono 77 este si le di bastante traya cuando lo tuve está totalmente roto y no me gusta utilizarlo es que no soy tanto de gel me gustan los líquidos o los que son en rotulador y demás este se va para afuera porque este si que tiene mucho tiempo un iluminador líquido de beca que me dieron en muestra y mucho ha durado y todavía tengo aquí un montón de productos me gustó muchísimo este fue el primer iluminador líquido cremoso que me gustó bastante hizo que me gustase y me interesase más este tipo de texturas para los iluminadores pero ya es que el pobre mío fui a abrirlo para ponérmelo y estaba descompuesto así que esto también voy a tirarlo por aquí también saco de decluttering un poco de prebase verde que me quedé de bell que me gustaba bastante ya no quedaba prácticamente nada en el bote como el bote que ocupa tanto pues lo pasé aquí y ya esto no lo he gastado así que esto también para tirarlo esa prebase me gustaba mucho si tienen la piel con muchas rojeces y demás la prebase verde de bell iguala un poco el tono no se te queda la piel verde y yo lo utilizo un montón ya digo es que gasté el bote después tres sombras en crema dos de ellas de deli plus unas en el tono turquesa y otras en el tono café es que ya no pintan tienen tanto tiempo que se han secado es que no pintan bueno ahora si está pintando la puta vale pues entonces se la dejaré para mi sobrina la intenté utilizar para un ahumado y al final tuve que tirar de un lápiz que tengo de color pop porque no me funcionaba nada bien o no me lo podía difuminar algo me pasaba que no que en principio pasa lo mismo o sea no pinta tienes que apretar bastante y esto claro pues en el ojo duele aparte me pinté con todos mis lápices y vi cuáles tenía parecido y de este tengo algún que otro tono parecido entonces para no tener miles y repetir al final siempre utilizo el que más me gusta pues para afuera y esta sombra que me la intenté poner y juraría que no me funcionaba mucho de el macol un tono así bastante nude con reflejo que está así menos más no pinta a lo mejor si aprietas y calientas empieza a pintar pero a mí me está doliendo ahora mismo un poco la mano o sea esto en el ojo ni me quiero imaginar es un tono mono pero se va secando y esta sí que no tiene tanto tiempo esta se ha secado más rápido que las otras segundo neceser maravillosa neceser de mac que me gusta muchísimo aquí hay mucha más variedad pobre abón es que yo no compro mucho el abón porque no me gustan mucho las cosas pero bueno una BB cream de abón que no la he utilizado no sé si la he utilizado una vez es que ni lo sé pero el tono es muy oscuro para mí muy oscuro para mí así que fuera otro labial ya decía yo que tenía más labiales en este caso es un tono rosa muy bonito o sea muy bonito también de la línea mark es el tono flashed pero se tuvo que ir porque tengo otros parecidos y decidí quedarme con los otros me ha gustado mucho cuando me lo he puesto juraría que tiene un olor muy bueno en serio yo no tengo opinión mala de los dos que tenía pero es que tenía el color parecido y de hecho no es solo eso es que me desecho de otro que tenía un color muy parecido porque es que tenía varios este es de deli plus si no me acuerdo mal no de abón también pero otra línea de la creme me delicios mate liquid lipstick pero esto tampoco es súper seca también me gusta es muy parecida a la textura en realidad y el color se parece un montón son colores muy bonitos pero no los utilizo tanto y tengo otros que se parecen así que se tuvo que ir fuera este ya por fin sale llevo varios decluttering ie quedándomelo por sí por sí por sí y nunca está el por sí o sea nunca lo utilizo así que fuera es un tono excesivamente claro de muerta que en Flor Mar me lo probó por sí solo juraría y no sé por qué a mí me llamó la atención y me lo llevé de verdad que yo no sé en qué momento yo pensé que eso quedaba bien me lo he quedado por aplicar un poco de volumen en el centro pero al final es que nunca lo hago así que fuera está ocupando espacio y no permitiendo que otros labiales tengan su huequito otro producto del que me deshago es el chromatic mix de Make Up For Ever en el tono 02 esto es para cambiar el subtono de la base ¿qué pasa? que yo no tengo muchas bases rosadas en mi colección esto es algo oscuro para pasarlo amarillo pero demasiado oscuro así que me deshago de él porque no lo he utilizado en estos no sé dos, tres años que lo tengo una máscara que la voy a tirar porque no funciona bien juraría que estaba seca no, no que olía muy fuerte ya digo yo esto es un set de Unique que traía por un lado una máscara de pestaña pero otro lado fibras para aplicarte máscara fibra, máscara y tener las pestañas de abanico la fibra sí que me las he quedado porque la fibra están totalmente secas no tiene ningún producto y esa la puedo seguir utilizando con otras máscaras que yo tengo un producto de nuevo Dabon que no he llegado a utilizar juraría en ningún momento si no recuerdo mal era una prebase no sé si era polvo para utilizarlo así es que no sé el sistema es muy raro porque es que el bote es cilíndrico y dónde echas esto no sé no me ha convencido lo llevo teniendo pues un año y unos pocos meses en mi cajón sin utilizarlo de una vez así que fuera a lo mejor para llevarlo en el bolso sí que sería bastante compactito pero es que no lo he utilizado un lápiz de Too Faced este lápiz me lo pillé en un Sephora en plan de estos descuentos locos que hacen que está súper súper barato se llama Perfect Eye Waterproof Eyeliner en el tono marrón o sea todo parecía bonito al igual que la sombra pues a lo mejor lo utilicé ese mismo día para intentar hacerme un ahumado pero se ha roto la mina y esto en principio no otra vez se va a romper la mina paso ni lo voy a comprobar que un mojón no me ha gustado nada ni volveré a comprarme ningún lápiz de Too Faced porque no confío nada en ello un lápiz de labio en el tono 714 de Kiko estos lápices de labio son súper baratos y no funciona mal pero me he desecho de él porque tengo otro curaría de Deli Plus bastante parecido el tono así que por no repetirme no me desagradan tengo más lápices de labios de Kiko y me gustan no es que sea lo más cremoso del mundo pero funcionan bien otro lápiz que es que no he utilizado para nada también es marrón de Age of Horus no me acuerdo cómo conseguí este lápiz un tono marrón pero con un poco de iridizado iridiscente y un poquito de brillito el caso es que no lo he utilizado no tengo ni nada bueno ni malo en contra de él simplemente que cuando quiero un marrón utilizo otro la sombra 20 de Kiko de estos jumbos grandes de la misma colección del rombo es que yo esto es de lo típico como ponían en medio de la mesa tres euros y yo me llevaba varios tonos porque me gusta mucho esto rueda que da gusto y por qué no me he quedado esto si es que es muy bonito morado imagino que tengo otros otro producto que se va a la basura es este pegamento de pestañas de Andrea simplemente porque se han separado los componentes no lo he gastado el todo pero es que yo no me pongo pestañas postizas esto yo lo utilizo para ponerme perlitas y eso entonces pues normal que se me ponga malo me compré otro juraría que de otra marca pero bueno sin más otro producto de Avon son gotas de glow pero vamos un glow naranjito que flipa esto tiene que ser para personas más morenas no más moradas en verano que le dará un toque precioso a la piel pero yo esto no lo voy a utilizar no lo he utilizado jamás así que como lleva un año y pico en mi cuarto riéndose de mí pues se va afuera otro lápiz en este caso en un tono azul no tengo ni idea de cómo ha llegado esto a mi vida y nada no es tan mal lo que pasa es que es un azul muy negro muy sosaina y no lo utilizo así que fuera dos precorrectores que se van en el tono verde y en el tono salmón de Criolán estos precorrectores les he utilizado mucho ambos me gustan muchísimo pero tienen bastante 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 tiempo así que nada me deshago de ellos del verde no volvería a comprar porque yo ya no tengo marcas de arné ni marca solo tengo una marca aquí roja que no entiendo de dónde ha salido pero bueno solo tengo esa marca el resto de la piel la tengo bastante bien así que sé que no lo iba a utilizar el salmón sí que me lo volvería a comprar para la ojera pero quiero probar el de Bell que seguramente será hasta más económico otro producto de Avon en este caso no es que no me gusta en este caso es que tengo otro stick iluminador rosa y al final este pues no lo utilizo porque tampoco utilice yo mucho el stick rosa para cuando voy a utilizarlo pues tengo dos me he quedado con el otro Avon es más difícil de conseguir entonces si quiero hacer recomendación pues también ese es más puñetero para recomendarlo muchas muestras de mil cosas que no he utilizado y no voy a utilizar pues todas para regalar y un gloss que tiene muchísimo tiempo y también me voy a deshacer de él es el número 151 pero no sé de qué marca he terminado increíble estas son las cosillas que he sacado de mi colección últimamente y que quería mostraros si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo para que lo vea gente y coméntame cuál es el producto último que tú has sacado de tu colección y la razón suscríbete para más vídeos como este dale a la campanita para que youtube te avise de cuando se suben por mi parte que tengas una buenísima semana nos vamos la próxima semana el próximo domingo hasta luego